Hola amigos, hola suscriptores Gracias por los suscriptores que me dieron una vez O sea, ya tengo muchísimos O sea, yo ya quiero llegar hasta el tiempo Para tener mi primera placa No sé si es 100 mil, pero O sea, pónganme en los comentarios En un video, en un short de Cuántos likes tengo que llegar Para que pueda Darme una placa de YouTube O sea Creo que tengo 61 suscriptores Pero gracias por eso Creo que tengo Aquí les voy a dejar un videito De mi primera canción O sea, lo voy a poner aquí, Laura Mira, voy a chequear mi nombre Y lo voy a poner aquí O sea, acá va a estar el video O sea, el video lo voy a poner primero Y después después O ya estoy diciendo esto Pues voy a poner el video aquí Digo, el video no El video no Voy a poner acá el nombre De mensuario O sea, muchos van a decir ¡Pero cómo hiciste eso! Si yo no sé cuál es tu nombre O sea, yo no solo te voy a poner aquí Bueno, mi nombre es Aida Y yo te voy a poner esto, pero Mi nombre es Aida Bueno, sí, pero Gracias por los suscriptores que me dieron No, no estamos Igual Mi video, mi video popular Mi video popular Fue cuando yo estaba con mi hermano El primer video popular fue donde que Era Te reto hacer un pinito de tu youtuber favorito Y después Y comenzó desde una vista Hasta Creo que De cien mil casas ¿Viste? ¿Viste? Ajá, pero Es un minuto No sé cómo voy a jugar un poquillo Nada O sea, cállate No, 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 no Oye Pues le digo Gracias por los suscriptores que me dieron Los amo Noticias Gracias Gracias.